Bienvenidos a Seres de Luz, la transformación, tu cambio en cuerpo y en alma. Gracias por estar aquí. La Navidad es una época del año para compartir, llenar tu corazón de amor. Dejando que la música te envuelva, que cada nota musical llegue a tu alma conectando con el ser divino que eres. Encuentra un lugar donde no seas molestado. Toma una posición cómoda. Puedes estar sentado o recostado, con tu espalda recta. Cierra tus ojos. Disfruta de la magia de la Navidad. Mi voz te acompañará. Empieza a centrarte en tu respiración. Siente como el aire entra y sale por tus fosas nasales. Siente como al inhalar entra la paz, la tranquilidad a cada parte de tu cuerpo. Y al exhalar, liberas todas las tensiones. Desvaneciendo tu cuerpo. Respira profundamente. Respira profundamente. Suelta el aire. Y siente cada parte de tu cuerpo. Como se relaja. Te sientes bien. Tranquilo. Relaja tu frente. Relaja tu frente. Relaja todos los músculos que rodean tu cabeza. Siente una suave caricia. En todo tu cuero cabelludo. Tus ojos se desvanecen. Se relajan. Suavemente. Relaja tus mejillas. Relaja tus mejillas. Suelta y afloja tu mandíbula. Cada parte de tu cuerpo. Se relaja. Tu cuello. Tus hombros. Tus brazos. Relaja tu espalda. Libera. Toda la preocupación. La tensión. De esta zona de tu cuerpo. Tu pecho se relaja, escucha y siente los latidos de tu corazón. Cada uno de tus órganos internos se beneficia de esta agradable relajación. Relaja tus caderas, tus piernas, pantorrillas y tus pies. Relaja tus caderas, suelta todo tu cuerpo y relájate. Relájate, cada fibra, cada músculo de tu cuerpo se relaja profundamente. La música de fondo te relaja más y más. Lleva tu atención al centro de tu pecho. Siente la conexión con la frecuencia de amor. Abre tu corazón. Siente la conexión con toda la energía de la navidad. Entrando la bondad, la gratitud y el amor. Relájate y conecta cada vez más con tu interior. Siente tu cuerpo en calma. Sigue a esa luz llegando al centro de tu corazón. Siente y visualiza una luz dorada. Cómo empieza a entrar por tu chakra corona. Bajando suavemente y conectando con tu corazón. Tus ángeles se presentan. Seres de luz de las estrellas. Te envuelven con esta luz dorada. Siente la protección y el amor. Cómo tu corazón se ilumina. Conectando con tu centro de poder divino. Tus ángeles están a tu lado. Cuidándote. Cuidándote. Ayudándote a enfrentar cualquier problema que se te presente en tu vida diaria. Siente como Arcángel Rafael, el gran sanador. Cura cualquier angustia o ansiedad. Con su luz de color esmeralda te envuelve. Dándote el poder de enfrentar los altibajos de la vida diaria. Llenándote de una gran armonía que llega hasta tu corazón. Siente tu calma interior. Ayudándote a equilibrar tus relaciones contigo mismo y con las personas que están a tu alrededor. Y ayudándote a solucionar cualquier problema que se te esté presentando. Te gustaría recordar que es posible y que mereces llenar tu vida de armonía y de paz interior. Mereces y eres digno de recordar tu sabiduría, la paz que hay dentro de tu interior. Tienes toda la guía de tus ángeles para mejorar y cambiar, renovar y revitalizar tu vida. Siente la energía de la Navidad como te ayuda a resplandecer. A tomar esa fuerza, ese poder, animándote a restaurar tus niveles de energía, aumentando tu vibración. Creciendo espiritualmente, envolviéndote en el amor. Ahora siente como esta luz de color dorado, la fuerza del universo. Empieza a armonizar, a equilibrar tu mente, tu alma y tu espíritu. Ayudándote a equilibrar tus emociones. Conservando siempre la paz y la tranquilidad en tu corazón. Mereces y es posible reflejar emociones positivas, teniendo la capacidad de amar y nutrirte con todo tu amor incondicional. Sabiendo que el amor es la clave para vivir en armonía. Y ahora aceptas recibir el amor. Ahora te envuelves dentro de tu propio amor. Dando amor y recibiendo amor. Dando amor y recibiendo amor. Mereces y es posible abrirte a recibir el amor. Amándote a ti mismo. Nutriéndote con tu propio amor. Con la luz y la paz que hay dentro de tu interior. Y sabes que es posible seguir avanzando y llevar una vida positiva. Comprendiendo todos los procesos por los que estás pasando. Aceptando que siempre vienen mejores cosas para tu vida. Para vivir cada vez más feliz. Lleno de amor, paz y armonía. La época de la Navidad es una época para nutrirnos de paz y bienestar interior. Restaurando toda tu energía mental, física y espiritual. Trayendo equilibrio a tu corazón. Y la vitalidad que necesitas para enfrentar cualquier situación. Llenándote de amor. Ayudándote siempre a resolver con claridad cualquier problema o conflicto. Dificultades que estés pasando. Toda esta magia te llena de amor. La paz envuelve tu corazón. Ahora solo permite que la energía de la esperanza y el amor. Restablezcan el equilibrio de tu corazón. Llevando y viviendo una vida en calma. Y puedes sentir como todos estos recuerdos vuelven a ti. Cada una de tus células lo recuerda con amor. En todos los niveles del tiempo. En el aquí y en el ahora. Siente una energía de paz y tranquilidad. Visualiza una cascada. Enfrente de ti. Sumérgete en esas aguas de sanación. Siente una luz dorada como cae por todo tu cuerpo. Dejando atrás todo ese embalaje emocional que ya no te pertenece. Dejando atrás todo lo que ya no necesitas más. Ahora camina. Por un nuevo sendero. Que se ilumina. Lleno de luz de amor. ¿Cómo visualizas ese camino? ¿Quién te acompaña? Hay árboles. Hay árboles. Pájaros que cantan. Y puedes sentir como unas raíces etéricas que salen de las plantas de tus pies. Se introducen y llegan al centro de la madre tierra. Desde ahí sube una energía. De gratitud de amor. A través de las plantas de tus pies. Recorriendo todo tu cuerpo. Equilibrando todos tus centros energéticos. Desde los más pequeños hasta los más grandes. Siente esta energía. ¿Cómo llega hasta tu corazón? Y se funde con la luz dorada del universo. Abre tu corazón. Deja que salga esa luz de amor. Rodeando todo tu cuerpo. Llenándote de paz. De tranquilidad. De armonía. Alegría. Esperanza. Y amor. Y con toda esta sensación de tranquilidad. Poco a poco. Pasa y regresando. Al aquí. Y al ahora. Empieza. Empieza a menear tu cuerpo. Tu cabeza. Tus manos. Tus piernas. Reconoce ese espacio. Ese lugar donde te encuentras. y suavemente. Y suavemente. En el momento. Que estés preparado. Preparada. Vas a abrir tus ojos. Regresando. Al aquí. Y a la ahora. En excelente. Estado de salud. Físico. Espiritual. Mental. Y emocional. Así es. Y así ya es. Puedes realizar esta meditación. El tiempo que tú creas conveniente. Te agradezco infinitamente. Por permitirme acompañarte. Gracias. Por suscribirte. Y compartir. Te amo. Gracias. Gracias. Load con fragmentos. Leir. 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 Este. Leir. Leslar. Leir. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video